1, 3, 4, bueno, 1, 2, 3, 1, 3, 4, bueno, 1, 2, 3, one more time Tequila El ángel, el azule, con los ángeles azules Vengan todos a la fiesta, traigan todos ese ritmo Todos juntos bailaremos, centenarios, cantaremos Convivencia con amigos, queremos celebrar Amistad con los vecinos, queremos disfrutar La alegría de la gente no se puede comparar Su sabor es muy ardiente que te invito Y amanecemos saboreando un tequila Un gran ambiente, una cumbia para recordar Que la amistad es primero y siempre nos une Y con amor les venimos a cantar El ángel que nos une A todos los amigos El ángel que nos une ¿Con todos los vecinos? El ángel que nos une ¡Felicidad! Tequila el centenario para recordar ¡One more time! ¡Tequila! ¡Que el ángel es los azules! ¡Con los ángeles azules! Vengan todos a la fiesta, traigan todos ese ritmo Todos juntos bailaremos, centenarios cantaremos Convivencia con amigos, queremos celebrar Amistad con los vecinos, queremos disfrutar La alegría de la gente no se puede comparar Su sabor es muy ardiente que te invito a gozar Y amanecemos saboreando un tequila Un gran ambiente, una cumbia para recordar Que la amistad es primero y siempre nos une Y con amor les venimos a cantar El ángel que nos une A todos los amigos El ángel que nos une Con todos los vecinos El ángel que nos une Esta fiesta no se acaba El ángel que nos une A la madrugada El ángel que nos une El ángel que nos une El ángel que nos une La alegría que nos da Celebrar En cada fiesta que nos da Felicidad Tequila el centenario Para recordar El ángel que nos une El ángel El ángel que nos une